Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a esta charla con David Trueba, que nos va a presentar su última novela, Blitz. Y que, bueno, mantendré una charla con él, le haré algunas preguntas y luego abriremos un turno para que vosotros interroguéis sobre las cuestiones que creéis pertinentes y que seguro que serán muchas, teniendo en cuenta al hombre tan multidisciplinar que tenemos hoy con nosotros. Gracias. Y nada, lo primero que le quería preguntar es qué tal lleva esto de ir haciendo bolos y de presentar la novela por toda España y si es muy diferente a cuando está de promoción de una película. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Es diferente, sí. Las películas son más comprometidas de presentar porque... pones... o sea, sueles poner la película, ¿no? Y es como si ahora aquí alguien leyera la novela, ¿no?, de principio a fin, pues yo me iría. Me iría a un bar o algo, que es lo que hago durante las proyecciones, y luego volvería y escucharía las preguntas y trataría de contestar. En ese sentido, las películas, digamos, se ejecutan delante de ti, ¿no? Y el libro es más privado en el sentido de que cada uno se va con el libro, los que quieran leerlo, lo leen también en su intimidad y es un acto más particular, ¿no?, del lector, más privado de él. Y es verdad que a veces te encuentras en muchas ocasiones, pues eso, con gente o que la está leyendo o que la ha leído o que la acaba de leer o que la acaba de comprar o que... Y entonces yo me pongo muy nervioso cuando me encuentro a alguien y me dice, estoy leyendo tu libro. Porque me parece que es invadir su espacio privado. Hoy pasé por la FNAC ahí dando un paseo y tal, porque se me ha estropeado el ordenador, que para mí es un... el que llevo así portátil, para mí es una tragedia porque tengo que mandar el artículo todos los días al periódico. Entonces, como lo compré en la FNAC hace cuatro meses, fui a ver si me podían cambiar el ordenador, que ahora me dijeron, ¿no?, vete a donde la compraste y tal, y le mandarán a la casa y tardarán mínimo tres semanas. Y digo, bueno, pues nada. Entonces, mientras estaba en la cola de esta de atención al cliente, había una señora y resulta que habían puesto... En la entrada está mi libro, supongo que lo han puesto hoy porque saben que estoy yo aquí, y por si iba por la FNAC. Y entonces, de pronto, había una señora ahí con otra amiga y un niño, y entonces, de pronto, la señora ha cogido el libro y ha dicho, ¡ay, qué tal estará este libro, ¿no? Y entonces, o sea, yo he sentido tal vergüenza en ese momento, digo, si alguien me ve aquí. Y entonces he pensado, no, no, nadie va a pensar que estoy aquí, ¿no? Las chicas de la FNAC yo creo que me han reconocido, pero no han dicho nada. Entonces le ha dicho a la señora, es que le compré el otro, el otro libro se lo compré a mi hijo el otro día, dice una de ellas. Dice, vamos a esperar a ver qué dice, y luego tal. Entonces, o sea, te das cuenta de la concatenación de accidentes que es que alguien compre un libro tuyo. O sea, es decir, tienen que pasar 80 accidentes, ¿no? El de escribirlo es el menor, el que menor importancia tiene. La recepción de los libros, lo que estabas comentando, bueno, las películas normalmente las vemos en grupo, es un ejercicio colectivo ver una película, en cambio la lectura es como mucho más privado, normalmente también leemos solos los libros. La recepción es distinta, es decir, cuando tú haces una peli, el mensaje más o menos todos los espectadores entendemos lo mismo, y cuando escribes un libro notas que cada lector se ha quedado con una cosa completamente diferente, a veces contradictorio. En las películas también pasa, la gente es muy distinta. Yo por eso siempre reniego un poco de la palabra público, porque me parece que es una palabra un poco inventada en el proceso ese como de mercantilización constante de estos procesos que evidentemente tienen algo de eso, porque hay editoriales, hay productoras, hay salas de cine, librerías, o sea, es decir, la industria existe, ¿no? Quiera sea más precaria o menos, sea más importante o menos, pero existe. En cambio, la palabra público es una palabra que de alguna manera lo que hace es que convierte a todos los que estáis aquí sentados hoy en un ente. Y yo siempre he pensado que todos los que estáis sentados aquí hoy, al irnos, cada uno vais a volver a ser un individuo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre que estéis ahora aquí y que dentro de 20 minutos, bueno, si estoy yo hablando, dentro de dos o tres horas estéis de nuevo en casa, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Para mí ninguna. Entonces, cuando me dicen público, 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 el público, la reacción del público, claro, ¿qué piensas? Al público le ha gustado. Y siempre digo, al público. Será más bien una suma de factores, una suma de opiniones que conforman una opinión general, vamos a llamarla la opinión más, pues eso, en las películas siempre se, esta película ha gustado, esta película no ha gustado, es más fácil a veces obtener esa tal, entra también el factor comercial, es decir, si se ha vendido mucho o ha ido mucha gente, tienden a pensar que ha gustado mucho. Yo no estoy tan seguro de que siempre sea así, ¿no? Hay películas que va muchísima gente a verla e incluso yo he visto, por ejemplo, gente que le dicen, ah, no vayas, es malísima. No, no, pero iré, iré de todas formas. Y en cambio otro que le dice, vete a verla, es buenísima. No sé, es que no me apetece esa historia y tal. O me cae mal ese actor o ese director. Es decir, la gente es muy caprichosa. Entonces, gente caprichosa reunida con más gente caprichosa, que además luego se van a su casa a ejercer sus caprichos y tal, y nosotros llamándolo público, pues mal vamos si queremos entender lo que piensan. Yo nunca sé lo que piensa el público. Sé lo que pienso yo y sé lo que me dice o lo que me dice mi instinto por reacciones y por tal, pero más allá de eso no me suelo fiar mucho de las reacciones generales. Vale, pues vamos a hablar. Sería como una encuesta, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando vamos al cine, digamos que a salida, inmediatamente, al minuto, estamos emitiendo opiniones sobre la película y sentencias y tal. Y cuando tenía... El libro no pasa, normalmente lo cierras al terminar y te quedas pensando. Eso es, hay un reposo. Sí, sí. Por eso me gustan a mí tanto también los libros, ¿no? Yo tenía una, cuando era muy joven, con 17 años o así, tuve una novia que íbamos al cine y según salíamos le decía, ¿qué tal? Lo hacemos todos. Y yo le decía, a ver, espera, espera. Y entonces dos o tres días después le decía yo en mitad de una conversación sobre otra cosa, pues ¿sabéis que la película que vimos el viernes estoy pensando que no me ha gustado? Ah, sí, pues parecía que te había gustado y tal. No, pues he estado pensando. Y eso yo creo que está bien, ¿no? El defecto es un poco retardado, se exige. Me acuerdo con Fernán Gómez, que yo me divertía mucho siempre con él, con las cosas, como contaba las cosas, ¿no? Y un día salió, no sé por qué, el asunto de los críticos, ¿no? Y entonces él había sido bastante amigo de algunos críticos importantes y creo que en la última época ya solo le quedaba a Aro Teglen, que era crítico de teatro en el país, como amigo, ¿no? Y se conocían desde mucho tiempo atrás y tenían... Y entonces siempre me decía yo he visto a Aro ir perdiendo todos sus amigos, ¿no? En función de sus críticas y tal. Y dice, claro, yo como no las leo, sigo siendo amigo suyo, pero me han dicho que algunas veces me ha puesto mal. Y dice, pero claro, es que si soy amigo de alguien y leo lo que escribe de mí y no me gusta, pues tengo que dejar de ser amigo. Y entonces para no dejarlo he hecho esto. Y dice, porque además, tú fíjate que a los críticos siempre se les critica mucho. Y es muy injusto. Porque nosotros, que más que menos nos pasamos haciendo una película entre escribirla, rodarla, montarla y estrenarla, pues en su época a lo mejor era más rápido, pero ahora casi dos años, un año y medio, ¿no? Y decía Fernando, dice, claro, nosotros año y medio. Si escribimos un libro, pues dos años escribiendo el libro, ¿no? Y el crítico es que ve la función y rápido se tiene que ir a su casa y en cinco minutos escribir la crítica. Es normal que lo haga mal. Claro, es muy precipitada la crítica, hombre, ojalá. Entonces Fernando hacía una cosa muy graciosa que era que su mujer le recortaba las críticas. Como ellos tenían una especie de teatro en el que vivían, ¿no? Que alguna gente se asustaba porque a veces el teatro consistía en una discusión muy teatral. Por tontería, o sea, yo les he visto un día gritarse por el edificio ese de Saidoiza que hay en Madrid, que es redondo, que habréis pasado por la M30, que parece una colmena, ¿no? Y entonces discutían porque la mujer de Fernando decía que era precioso y que era una cumbre de la arquitectura y Fernando decía que era horroroso y que no se podía vivir ahí y que era una… Y entonces esto acabaron a gritos, ¿no? Pero era totalmente una obra de teatro que estaban representando. Y entonces esas cosas que hacían teatrales era que ella recortaba, o sea, decía «¡Aquí sale la crítica, Fernando!» Y entonces la recortaba y la guardaba en una carpeta y ponían el título. Y cuando pasaban 15 o 20 años decían «¡Baja las críticas del viaje a ninguna parte!» Y se pasaban a lo mejor 20 o 30 minutos «¡Ja, ja, 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 fíjate!» Y yo que creía que ésta la habían puesto bien y tal. Y eso está bien, o sea, en realidad el tiempo suele dar más perspectiva que la inmediate. Por cierto, ¿has mandado el artículo ya? Sí, 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 hoy sí. Pues háblanos un poco de Blitz, que es una historia de amor, a la vez tan contemporánea y por otro lado tan fuera de época, tan extraña en la literatura de hoy en día. Sí, es que todo es contemporáneo. Esto en el cine yo siempre lo digo, cuando la gente dice «He hecho una película de la posguerra, por ejemplo, que transcurre en los años 50». Y yo siempre digo «Es que es mentira». Las películas son del momento en el que se hacen. Otra cosa es que traten del pasado, pero lo tratan… Esto se ve muy claramente, por ejemplo, con el cine de ciencia ficción. Hay una manera de… en los años 70 cuentan de una manera la ciencia ficción, en los 80 de otra, en los 90 de otra, en ahora de otra. Y tiene que ver siempre con la época, los miedos, las torturas mentales de cada época en la que están viviendo. Entonces hay una época en la que la gente tiene miedo al fin de la humanidad, la gente es más ecológica. Otra época en la que la gente es más ambiciosa tecnológicamente. Entonces descubriremos vida en otros planetas. Haremos tal. Ahora es que este planeta va a dejar de existir y hay que buscar dónde irnos a vivir. Pero eso no es futurismo. Eso es presentismo con la idea de futuro. Pues lo mismo exactamente hacia atrás. Tú ves las historias del siglo XVII que ahora atraen y es para contar a la gente de ahora. Y entonces no existe la época, el relato de época, no existe la película de época, la novela histórica, no existe. Todas las novelas son contemporáneas, hablan del tiempo en el que el escritor vive. Entonces tú dirás, pues ¿de qué trata esta novela? Trata de cómo en el año 2015 se ve el siglo XVII o la dinastía a la reina Isabel. Pues ahora a la reina Isabel la ven así, los del 2015. Si te vas al año 1947 y ves otra película sobre la reina Isabel, pues ves que el problema lo tenían entonces, era otro problema. La pobre reina era igual, la pobrecica siempre. Pero es muy distinto como se... Entonces el tiempo... Esta novela nace de... No lo sé de dónde, pero... Es que siempre es muy difícil definir el momento en el que nacen, pero hay algo de necesidad también a la hora de contarla, ¿no? Al principio siempre piensas que estás contando algo lejano a ti porque te ha llamado la atención algo y luego vas descubriendo avanzando, avanzando la historia que también hay. Estás contando muchas cosas de cómo ves tú tu tiempo, tu mundo. Entonces, hay algo en una generación que ahora tiene 30 años, ¿no? Que yo percibo en ellos que hay una sensación como de que les ha fallado el país, ¿no? Les ha fallado el entorno en el que pensaban desarrollarse y ejercer su carrera, su vida, ¿no? Y es como que se sintieran por un lado defraudados y por otro lado huérfanos, ¿no? Y la orfandad es un sentimiento muy interesante porque consiste en una pérdida no sustituible. Porque en general las pérdidas, por ejemplo, lo de mi ordenador hoy, pues es una pérdida reparable, ¿no? Entonces vas, te compras otro o te lo arreglan o lo que sea. Muchísimas cosas. Pero en cambio, claro, la orfandad está asociada a la pérdida de tus padres. Y tú, aunque conozcas a alguien mayor, incluso otra persona que te cuide porque has perdido tempranamente a tu padre, no sustituye a tu padre, ¿no? Y es interesante ese grado. Entonces, con el país pasa un poco eso. Tú te puedes ir de tu país, pero tú nunca vas a dejar de ser del lugar donde creciste, ¿no? Donde pasaste la infancia. Entonces, eso es una situación muy dolorosa. Y la sensación más dolorosa es cuando estás pensando si hacerlo o no. Porque, claro, vas a un sitio, te desplazas a un sitio, lo ves, dices, ah, pues oye, aquí en Buenos Aires se podría vivir muy bien, ¿no? Pero, claro, echaría de menos a tal, echaría de menos esto. Y ese es un sentimiento muy... Y cuando... La sensación de que aunque vuelvas no vas a encontrar lo que estás buscando en tu país es una sensación de abandono. Eso era un punto de partida. El otro lo descubrí avanzando en el libro. Y tenía que ver con una cosa que me había pasado a mí cuando tenía 21 años. Y vivía en ese momento en Los Ángeles estudiando en una escuela que me fui a estudiar cine. Después de vender un guión, el guión de Motuca más rica, me fui a estudiar. Que es lo que tiene que hacer todo el mundo cuando se profesionaliza, ¿no? Y entonces... Bueno, es una historia un poco larga de contar. Cuenta, cuenta. Sí, 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 ya lo creo. No es muy morbosa, pero tiene algo que ver con el libro porque finalmente acabó trasladado al libro la anécdota, ¿no? En particular, que es que yo trabajaba para un periódico haciendo crónicas para intentar vivir, ¿no? Entonces, como en Los Ángeles no había enviados especiales de los periódicos, ni los hay al día de hoy, la industria del cine norteamericano se cubre mucho por Nueva York, que no suele ser habitual que pasen por allí, o por ruedas de prensa en Europa o en la propia España a veces vienen y hacen la promoción. Pero si los medios tienen a alguien destacado en Los Ángeles, pues tienen la ventaja de que tienes antes, y sobre todo antes que pasaba tanto tiempo entre el estreno en Estados Unidos y ahora es más inmediato. Pero entonces hacía entrevistas, reportajes, algún comentario sobre cosas de música, de cine, de tal, allí. Y entonces mandaron a una periodista mayor, como en ese momento tendría 50 y tantos años, que yo admiraba mucho a cubrir y estábamos haciendo… Y entonces me llamó y me dijo, oye, necesito que seas mi guía aquí y tal, porque yo no tengo ni idea de esta ciudad, ni conduzco, esto es un coñazo y tengo que hacer estas entrevistas. No hay más pistas que vamos a adivinar quién es, ¿eh? Eh, sí. No, no, claro, no debo dar muchas pistas, pero el caso es que trabajando con ella y tal un día nos hicimos muy amigos, ¿no? Y muy, o sea, como, qué bien, ¿no? Y entonces una tarde me dice, oye, necesito un sombrero. Los que habéis trabajado en periódicos y en radio sabéis que los periodistas jóvenes tienen que hacer de todo para los periodistas maduros, por lo menos antes, ahora yo creo que también menos, ¿no? Antes los futbolistas jóvenes dicen que tenían que ilustrar las botas a los veteranos, ahora esto es imposible que pase, ¿no? A los jóvenes dan de hostias a los veteranos cuando llegan ahí, quítate tú y tal. Pero entonces sí que había eso, entonces un sombrero, y yo dije, ah, bueno, pues un sombrero, aquí hay un barrio y tal de sombreros, muy bonitos y tal, y ahí he ido y tal, y entonces compró, yo ni entraba en las tiendas, yo me quedaba afuera. Y entonces yo tenía en clase un compañero que tenía un coche muy particular, que era un coche viejo. En Estados Unidos les gusta mucho, hay esos coches preciosos y tal, y tenía un coche antiguo, una especie de Chevrolet y tal, de los años 70. Entonces era un coche muy reconocible. Entonces, al salir de comprar el sombrero, en la felicidad esa que le entra a la gente cuando compra, pues yo creo que llevada por la euforia, me agarró así del brazo, me dijo, ay, tal, es que me encanta estar contigo, tal, no sé qué, no sé cuántos, y apoyó su cabeza en mi hombro mientras caminábamos por la calle. Entonces, yo, imaginaros, como un hombre de 21 años, siempre es como, oh, ¿qué está pasando aquí, no? Hay algo que no he... o que está pasando algo más de lo que yo soy consciente. Pero tampoco tenía por qué. El caso es que, de pronto, al ir a cruzar la calle apareció ese coche tan reconocible de mi compañero Todd. Y entonces se paró, o se iba a parar delante del semáforo en el que nosotros estábamos esperando. Y entonces justo se abrió para cruzar y entonces íbamos a pasar delante de él. Y entonces yo hice así, ¿no? Aparté, no violentamente, pero me aparté y pasé, y entonces andando libre. Y entonces él, mi amigo, pitó desde dentro del coche. Y hizo pip, pip, y se asomó y tal, David, David, tal, ah, sí, sí, hasta luego. Y entonces, cuando acabamos de cruzar, ella me dijo, sí, sí, has hecho bien, que no crean que estás liado con una vieja. Mejor textualmente estas palabras. Entonces yo me pasé como diez minutos intentando hablar de otra cosa. No, no, pero qué va, si esto, tal, si no, no, no. Y, bueno, ¿te puedes creer que cuando empecé a escribir la historia no tenía esa escena en mi cabeza? Ni ese momento, ni esa... Entonces estaba de pronto un día escribiendo, o reescribiendo más bien, un momento de la novela y se me ocurrió que podía pasar que él, en un momento dado, es un poco distinta la escena, que él, claro, el protagonista tiene 30 años, hay una mujer de 63 con él, que le acoge del brazo, y van andando y de pronto hay una chica de su edad, apoyada en un coche, que levanta la cabeza y le mira. Y entonces él aparta de este. Y entonces empecé a escribir la escena y de pronto cuando estaba empezando a escribirla dije, claro, esto me ha pasado a mí. Y entonces de pronto dije, claro, ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo de dónde salen las cosas. Y es que salen de una acumulación de elementos que están en tu vida, elementos que vienen de cosas que te han contado, de cosas vividas, de cosas proyectadas, de no sé. Y claro, vosotros siempre preguntáis de dónde nace, cómo nace esta historia, cómo nace esta película, cómo tal. Y claro, contarlo es contar tu vida. Y claro, por eso yo al final, esa pregunta, por eso nos lleva 25 minutos contestando. Pero es muy difícil porque claro, tienes que contar todo, porque todo nace porque está preparado para nacer, el terreno. Entonces siempre, de pronto tres años después de hacer un libro, de hacer una película, vas andando por una calle tan tranquilo y de pronto dices, ah, claro, ahora sé por qué escribí eso. Que cuando te preguntamos por la novela, enseguida nos empiezas a hablar del protagonista y tal, cuando para mí el gran hallazgo de la novela es el personaje de esta mujer, de esta mujer alemana de 63 años. Me llama muchísimo la atención que cuando has contado una anécdota la gente se ría, porque me ha parecido muy triste y bueno, me revela. Y además también me sorprende que lo confieses porque no es... Sí, sí. Me cuentes esa historia, realmente, cuando es una cosa que revela igual no la parte más noble de nosotros mismos. No, claro, claro. Y por eso he contado, revela el grado de daño que puedes causar siempre en función de manejarte según lo que piensan los demás o lo que los demás pueden interpretar. Pero de eso trata una parte importante del libro y de esa actitud un poco miserable de una persona joven con respecto a una persona mayor en el sentido de, bueno, sí, pero esto no me puede estar pasando. Ya quedan pocas cosas donde uno diga, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Y es bonito explorarlas porque casi siempre responden a todos esos elementos que tú tienes dentro que crees que no los tienes dentro. La expresión española que es muy hermosa, ¿no? El qué dirán, que es perfecta como construcción, ¿no? El qué dirán, mucha gente lo asocia a los elementos, digamos, que la sociedad tiene asumidos como valores, ¿no? Y entonces transgredirlos, pues, te preocupa. Pero el qué dirán realmente es qué diré. Y ahí es donde está el conflicto, ¿no? Es decir, en qué medida los prejuicios de la sociedad son tuyos, los has asumido y en qué medida estás dispuesto a rechazarlos. Entonces, ahí el personaje tiene, yo creo, sus momentos más bajos y sus momentos más altos, ¿no? El personaje de Beto, el personaje del chico, el personaje de Helga o de Helga. Es curioso que te hayas fijado en una mujer de 63 años cuando son, digamos, las grandes invisibles en las narraciones, sea en cine, sea en literatura, y sorprende que una persona de tu edad, no sé, tan joven, digo, le haya otorgado el protagonismo o tanto protagonismo a una mujer y haya hecho ese ejercicio de empatía, ¿no? De meterse en el pellejo de una mujer que, por otro lado, también podría ya pensar qué dirán. Sin embargo, se le ve como más de vuelta o no sé. Bueno, uno siempre crea los personajes y reinventa un poco el mundo, ¿no? No estoy tan lejos de una mujer de 60 años, ¿no? O sea, es decir, aparentemente sí, pero de edad, por ejemplo, ya estoy casi a la misma distancia que del de 30, ¿no? En cualquier caso, no suelen tener un papel las mujeres de 60 años en las ficciones... No, y cuando lo tienen, tienen además un papel muy arquetípico, o sea, es decir, una mujer seductora tipo... No tienen sexualidad a los 60 años las mujeres en la ficción. Cuando la tienen es porque son perversas, o sea, son una mujer seductora que ha mantenido un vampireza mayor, que se aprovecha o que alecciona a un joven de una manera como muy Mrs. Robinson, ¿no? Y el joven además siempre prefiere a la hija, ¿no? Y eso es un drama. Y, claro, yo quería un poco luchar contra eso, es decir, no hacer una persona que quiere seducir, sino todo lo contrario, que es la primera sorprendida de que haya podido seducir nada de lo que haya dicho porque no ha dicho nada con esa intención ni, por supuesto, tiene actitud. Incluso está convencida de que ha cerrado ese capítulo de su existencia, cosa que es muy interesante también en general en esas edades, ¿no? A mí siempre me ha gustado interrelacionar a las generaciones. Me parece que uno de los grandes defectos de la sociedad española contemporánea es la separación en departamentos estancos de las personas por sus características. Y una de ellas, la edad, ¿no? Es decir... Perdona, ¿sabes? Además lo leí en El País hace ya bastantes años. Algún colegio hizo un programa para juntar con la residencia de ancianos que tenía lavar a los niños y tal, y los padres dijeron que ni hablar. Sí, sí, sí. Fíjate, es curioso. En cambio, porque era una cosa que antes se pasaba en las casas, ¿no? En la mía convivían cuatro generaciones en la misma casa y era algo muy enriquecedor, ¿no? De salida era muy empobrecedor porque limitaba mucho tus movimientos, tu espacio, todo. Pero... y más cuando solo había un cuarto de baño, ¿no? Que eso hacía... era verdaderamente complicado. Ahora lo pienso y digo, ¿cómo se resolvía ese conflicto? O sea, con la rapidez. Claro. Como la mayoría de los conflictos, ¿no? Se resuelven muy rápido. Que no se note. Y... O sea, yo no recuerdo... O sea, sí recuerdo las mañanas, el orden, el... Que todo el mundo sabía quién entraba, o sea, en qué orden iban las duchas, por el horario de cada uno, y si uno prolongaba tal. Y mi padre era el único que tenía libertad para interrumpir cualquier proceso que otro estuviera haciendo porque estaba estreñido. Entonces, en el momento en que tenía ganas de ir al baño, es decir, se paralizaba el mundo, ¿no? Entonces era, sal, sal, y entonces podías encontrarte a mi hermana con una toalla así empapada en el pasillo y otro tal, y mi padre allí, ¿no? Era bien triste. Pero a la larga, a la larga, ese proceso de vivir tan acompañado estaba bien. Y luego, en la sociedad era muy habitual que un niño pasara muchas horas con el abuelo o con un vecino más mayor que tenía un poco más de tiempo para tal, o el viejito del barrio, del pueblo, tal, que les divertía mucho, que jugaba con ellos porque tenía a lo mejor más disponibilidad que los padres trabajando, etc. Ese tipo de hermanos mayores, hermanos pequeños. Ahora este proceso ya casi no lo permite, ¿no? Y entonces eso, claro, ¿cómo recuperarlo sin perder la independencia y las familias pequeñas? Eso se ha perdido. Sí, se ha perdido. Entonces, claro, es difícil. Seguramente en los colegios la artificiosidad esa de meter a unos señores mayores ahí, pues los propios profesores dicen, oye, que aquí estamos para dar clase, no estamos para compensar el este. Pero entonces es importante que en la vida hagamos ese esfuerzo por plantear situaciones donde se produce ese encuentro. Y una de ellas es, por ejemplo, negando las etiquetas, ¿no? Es decir, pues este barrio es gay, pues ¿por qué es gay? O esto es un centro de ancianos, ¿por qué es un centro de ancianos? O sea, ¿quién lo dice? O esta es música de gente mayor, o esto es cine para niños. Todo eso, tratar de romperlo y de quebrarlo, ¿no? Y hace años me pasó yo, siempre con mis hijos he ido a ver películas de adultos y también de niños, pero he tratado de llevarles a ver películas de adultos, incluso a veces excesivamente adultas para sus edades, que seguramente los he tarado, como me tare yo a mí mismo de pequeño, cosa que está bien. Pero una vez me llamó la atención que estaba sentado yo ahí con mi hija y tal, y entró una señora y nos vio, y entonces se sentó como en el otro pasillo y tal. Y cuando faltaban tres o cuatro minutos para empezar la película, se giró y me dijo, oye, perdona, esta es la película, esta francesa, ¿no?, de no sé qué, no sé cuántos, una sala subtitular y tal. Y digo yo, sí, 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 ese es en esta. Dice, ah, es que pensé que me había equivocado, como he visto a la niña. Y yo dije, no, no, el que me he equivocado soy yo. Me dice, ya veremos, ya veremos. Y entonces se levantó luego al acabar y dijo, pues ha estado muy bien, ¿verdad? Ah, ¿a ti qué te ha parecido? Y se puso a hablar ahí con mi hija y... Como dos espectadoras estupendas, claro, como debe ser. Sí, yo creo que hay que romper esas... Sí, pues... Y entonces es verdad que en mis películas y en mis novelas hay mucha fricción generacional, ¿no? Suele haber personajes de todas las edades y de todos los... Ahora que lo dices, quizás... Sí, pero es algo también que ha surgido naturalmente, ¿no? En la novela, no sé si muchos la habéis leído, pero bueno, tampoco descubro nada si digo que el protagonista y su entorno, pues el protagonista es un paisajista. Y David en la novela, a través de uno de sus amigos e incluso también del propio protagonista, pone en su boca un discurso que es muy demoledor porque desnuda mucho las mentiras en las que están envueltas mucha gente de estar relacionada con la cultura, ¿no? Lo podemos ver en muchísimos suplementos culturales con arquitectos que el titular es, para mí el principal es el elemento humano, luego ves sus edificios y no encuentras la puerta. Y bueno, pues en la novela también se desnuda un poco todos esos discursos un poco vacuos y... ¿no? A través del personaje de... Sí, sí, siempre hay un arquitecto estrella que dice, los arquitectos estrella se han muerto, ¿no? Bueno, eh... ¿Todos estos los paisajistas y tal que se han compartido peor que los cocineros casi? El paisajismo, bueno, ya quisieran, no, no, no les hacen ni la mitad de caso que a los cocineros, los cocineros ahora mismo son las estrellas, solo tienes que ver con quién ligan las chicas guapas con cocineros, las presentadoras de tele y tal, no sé por qué. Las cocineras, ¿no? No están tan prestigiadas. Pero bueno, el paisajismo, todo viene de que hace años escribí un artículo que se llamaba, vamos, todo viene, algo de eso viene, que se llamaba ¿para qué sirve un paisaje? Que luego en la novela vuelve a hacerse la pregunta. Yo escribí ese artículo porque no sé qué leches me había pasado, pero que había vuelto a un sitio donde había estado muchos años antes y me había, o sea, había sido como catárquico el paisaje con respecto a tus sensaciones y tal, y me di cuenta que los paisajes están muy asociados a las experiencias de cada uno, ¿no? Es como el barrio, ¿no? Los edificios de tu barrio, tu infancia, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, ¿no? Esas cosas conforman una parte de ti. Entonces, ante algo que tiene tantísima importancia sentimental y emocional, es curioso cómo entra la maquinaria, ¿no? Y lo destruye sin ningún recato. Entonces, hay un montón de gente con esa cierta orfandad, o sea, que vuelve a buscar algo que le retrotraiga o que siga el decorado de aquel tiempo y ni siquiera está el decorado, ¿no? Y ese malestar que provoca, esa sensación de que ha perdido sus raíces, se las han cortado y tal. Y entonces escribí un artículo en el periódico sobre ello y tal, con tan buena fortuna que a los dos o tres meses me llamaron de una escuela de arquitectura en Barcelona que habían organizado un simposio internacional de paisajistas y que querían que yo diera la charla inaugural o una esta sobre el paisajismo. Y entonces yo les dije, no, pero debe haber un error y tal. Yo no tengo ni puñetera idea del paisajismo, o sea, no sé ni qué carrera hay que estudiar para hacer eso, ¿no? Y siempre además me ha parecido absurdo que haya un paisajista teniendo la playa a la concha, ¿no? Y que venga alguien y diga, pues yo voy a hacer un paisaje aquí, pero déjalo, si ya está. Es muy humilde, el paisajista tiene que ser muy humilde porque lo mejor… De hecho, en la novela se dice que el paisaje más maravilloso siempre no lo ha creado nadie. Sí, pero no lo son, ¿eh? No, no, no lo son, no lo son. Y entonces, bueno, me explicaron que querían una conferencia de un ignorante y que entonces la podía dar yo. Y entonces dije, ah, vale, vale, pues perfecto. Y entonces fui a Barcelona, di la conferencia y era, como, imaginaros, como esto de aquí hoy, pero todos paisajistas. O sea, acojonante, ¿no? Y entonces cuando acabé y tal, pues me hicieron preguntas, tal, no sé qué, yo les hice preguntas a ellos. Y luego nos fuimos a cenar, pues el grupo que lo organizaba, que eran paisajistas todos y tal, de diferentes países y tal. Y claro, yo siempre me paso todo el rato, aunque aquí me toque hablar a mí, pero en general, luego me gusta preguntarle a la gente. Y entonces empecé a preguntarles, pero, ¿y vosotros? ¿Y tú por qué te dedicaste a eso? Y tú por qué tal, y, ah, claro, y entonces, ¿y ahora de qué vivís? Y esto tal, y no sé qué. Y entonces, pasados unos años, me volví a cruzar con un paisajista en otra reunión. Y entonces me dijo el tío, bueno, estábamos hablando de no sé qué, y dijo, bueno, supongo que no habrás oído nunca hablar de mi trabajo y tal, pero soy paisajista y tal. Digo, bueno, no solo he oído hablar de tú, sino que conozco a Wimfred tal, no sé qué, a Manfred tal, estuve cenando con ellos. O sea, ¿en serio? ¿Conoces a…? Es que les di una conferencia. Y entonces me empezó a contar y ya empezaba la crisis. Y entonces le dije, bueno, ¿y qué tal te va? ¿Qué haces? Y dices, nada. O sea, el paisajismo en España es lo primero que han suspendido todos los ayuntamientos. Y además me dijo, salvo el de San Sebastián, que le han nombrado capital cultural. Y entonces ahí hemos presentado un par de proyectos a concursos a ver si sale algo y tal. Eso lo mencionas en la novela. Cuando la gente huele a capitalidad cultural, por ejemplo… Acuden porque ven ya partidas presupuestarias por todo. Los animadores teatrales, los cuentacuentos y los paisajistas. Capitalidad cultural, boom. Y los que quieren hacer un festival de cine, ¿no? Todos. Esa es la mía. Pobres. Es que, ¿qué van a hacer? Sin eso no podrían vivir. Y entonces, cuando empecé a escribir la novela, llamé a un par de ellos y a una amiga, a una hija de unos amigos que había terminado también la carrera y que entonces… Bueno, para preguntarles un poco cómo estaba el momento, qué pensaban y tal. A uno de ellos, incluso a una de ellas, le dejé leer la novela para que subrayara o comentara todo aquello que consideraba que era impropio de alguien que tuviera ese trabajo y tal. Y me animaron mucho. Me dijeron, no, 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 está perfectamente retratado. Es así de triste y de lánguido. Entonces, uno de ellos, para explicarme alguno de los trabajos que estaba haciendo, me empezó a dibujar. Primero sacó el ordenador y me dijo, ya, esto tal… Y eran como muy feas las cosas del ordenador siempre. Pero entonces empezó, me dijo, no, porque yo, por ejemplo, quiero decir, el impacto que haces en un parque, pues es tal. Y me di cuenta que eran incapaces de explicar su trabajo sin dibujar. Y entonces, mientras lo estaba haciendo, dije, ah, pues tengo que poner que hace algún dibujo en la novela porque como complemento a esto. Y entonces una chica, precisamente, que no es paisajista, que es arquitecta, la llamé para que hiciera unos cuantos dibujos como por encargo, que están también en el libro, hay cuatro o cinco ilustraciones. Siempre la gente me pregunta, ¿por qué metiste las ilustraciones? Y yo siempre digo, bueno, me parecía que era coherente con el oficio del protagonista, ¿no? Y cuando llegué y se lo di a la editora, a Jorge Raldel, lo primero que me dijo, bueno, pero esto lo pagarás tú, ¿no? Y yo dije, sí, sí, claro, no te preocupes y tal. Yo pago la novela, pero no los dibujitos. Pero no, no, luego los puso y a todo color. Se le da mucha importancia, pues lo que te comentaba, en un rato de humildad, los paisajistas te dicen que su trabajo nos va a hacer a todos mejores personas y mejor el barrio y tal. Se le da mucha importancia a que los niños crezcan rodeados de presunta belleza y tal. Y luego no se le da ninguna importancia, por ejemplo, a que aprecien el valor de un libro y se les da a cambio un cachivache, que es un libro, para mí, el libro electrónico o cualquiera de estos. Y no se le da importancia a que el niño conozca una biblioteca, o que fue rodeado de libros y se te tolía rodeado de pantallas, que estéticamente ya es un aparato feo, es decir, no tiene ninguna belleza en sí mismo. Cosa que un libro, para mí, sí, un libro físico. Sí, he de decir que no estoy totalmente de acuerdo ahí. O sea, el cachivache es bastante bonito, ¿eh? Sí. O sea, quiero decir, el lector, el reader, menos. O sea, el lector de libros, menos. A mí me interesa menos. Pero, por ejemplo, la tableta es bastante bonita, ¿no? O sea, esto los de Apple lo cuidan mucho, ¿no? Y hacen esas cosas que es que, o sea, es decir, es... O sea, a la vez yo entiendo a los niños y a los adultos. O sea, se tiran ahí a tocar, a tocar. Y es difícil. O sea, es decir, es el tiempo en el que está. De hecho, el protagonista, su paisajismo acaba revirtiendo hacia ese campo. ¿Por qué? Porque el campo de la expansión de la telefonía y de la interconectividad está muy, muy desarrollado. De hecho, a la gente le están vendiendo que no salga a casa y le están vendiendo el mundo en su casa, ¿no? Y no solo lo están vendiendo, sino que lo están consiguiendo vender. Es decir, que en ese sentido están teniendo un éxito increíble estas empresas, ¿no? Connecting people. Y entonces, claro, la calle, ¿qué tiene la calle, no? De atractivo. Y entonces ahí el ayuntamiento o quien sea lo que está tratando es de que la calle sea atractiva. Y hace unos centros de reunión y hace un paseo al rado del río y le dice a la gente que hay que correr, que corran, que corran. Y que un perro le va a hacer mucha compañía y que entonces hay que pasearlo tres veces al día. O sea, es decir, que al otro lado del negocio hay otro negocio, ¿no? Es decir, probablemente la felicidad está en saber usar todo correctamente o para tu propio placer. Yo no sería tan crítico los niños. Yo creo que también los niños, los libros, es algo tecnológicamente raro para ellos porque es como prescindible, ¿no? Y es como pueden vivir sin ellos. Los que hemos crecido con ellos, no. Y yo creo que es absurdo que renunciemos nosotros. Es nuestra vida, ¿no? Quiero decir, podemos integrar lo otro, pero no vamos a... A mí me parece que le da miedo, ¿no? Paso mañana es el día del libro y se sacan los puestos a la calle con los mismos libros que están ya en la librería disponibles, exactamente los mismos. Y dice, no, para que la gente pierda el miedo a entrar en la librería. Sí, yo esto también me llamaba la atención. Parece que están hablando de otro tipo de comercio, ¿no? Sí, pero de hecho han hecho una frase promocional que la he visto en una librería en San Sebastián y la había leído en el periódico el otro día que dice un día sin leer es un día perdido, ¿no? Y bueno, la leí y me pareció demasiado agresiva, ¿no? Como frase. Oiga, bueno, depende, ¿no? Estás paseando con tu novia tranquilamente por el monte y te paras a comer ahí unos setas y pues llegas a casa y hoy no he leído nada, vaya, he perdido el día y tal. Y tu novia, hombre, no digas eso. O ella, ¿no? Dice, he perdido el día, cariño, voy a ver si me pongo, si leo. No hay que exagerar. O sea, es decir, y de hecho esas exageraciones no son buenas para el libro. Yo creo que el libro es un placer. Es un placer estético, vital, emocional, intelectual. Si alguien es tan tonto de prescindir de ese placer, peor para él. Peor para él. Pero tampoco hay que decirle, pero usted es idiota, usted no se da cuenta que se está matando, que se está matando con eso y tal. Y no sé. Y los chicos, o sea, yo tengo la experiencia de que también hay niños que leen y jóvenes que leen y jóvenes que han dejado de leer, pero vuelven a leer después. O sea, hay un periodo donde la vida es muy excitante y la interconectividad ayuda muchísimo a tener relaciones luego en la vida real. Porque yo me acuerdo que me pasé tres años para declararme a la madre de mis hijos. O ella a declarárseme a mí. Y esto con un móvil lo habríamos arreglado en 30 segundos. Pero teníamos ese pudor, ¿no? El prurito ese de... O tú interpretabas los gestos, las talas, no sé qué, la amistad, sí. ¿Qué amigos somos? Y ahora, si me dicen si lo hubiera cambiado. Es decir, si ahora me dicen, os doy un móvil a cada uno en ese momento y lo arregláis la primera noche, ¿no? Que cenas, tal, que bien hoy, que me ha gustado esta chica, que este chico me ha parecido muy interesante. Entonces tú mandas un mensaje, no te lo he querido decir, pero estabas guapísima. Tú no, pero me has gustado mucho. O sea, no sé, y la gente lo arregla, pim, pam, pam. Sabes lo que le pasa a la protagonista de la novela, ¿verdad? Sí, lo sé, lo sé, pero... Que se equivoca de número y se lo manda quien lo debe. Sí, pero eso porque también llega ese momento, ¿no? La tecnología sirve para reproducir lo mismo que la vida. Las cosas buenas, las cosas malas. Pero yo no lo cambiaría, porque esa experiencia seguramente me... A mis hijos se lo digo alguna vez, les digo, ¿no sabéis lo difícil que era invitar a una chica al cine? O sea, que era una cosa que hacíamos no porque nos interesara el cine, sino para que ella saliera con nosotros, ¿no? Y pasabas días y días pensando, se va a reír de mí, luego se va a burlar con sus amigas, fíjate. Ahora es más fácil que... Aunque también he visto a gente enseñando el mensaje, ¡mira lo que me manda! Pero no estás delante, ¿no? No tienes la sensación. Pero es que no podemos cambiar el tiempo que hemos vivido, ¿no? Pero tampoco podemos inventar el tiempo nuestro, o sea, reinventarlo para ellos. Es otro mundo, es otro mundo distinto. Tiene sus virtudes, sus ventajas, sus desventajas. Son románticos o entrarán en el romanticismo a su manera, entrarán en la decepción a su manera, entrarán en las dificultades a su manera. Todo es más directo, todo es más rápido. Eso hace que pierde un poco de poética. Entonces, también por eso quizá la literatura, el arte en general, ha perdido un poco de peso social. Porque antes era una pollatura. Sí, eso te iba a decir, que de la frase he invitado a una chica a ir al cine, lo que suena más raro hoy en día es ir al cine. Lo he invitado a la chica, vale, pero hoy en día, como ya no se va al cine, he invitado a una chica a descargarme una película o no. Van, van, van al cine, van al cine. Sobre todo los grupos así jóvenes van mucho en grupo, en pandilla. Lo que pasa es que van a ver unas películas espantosas, pero bueno. Bueno, quiero decir, van a ver las que les toca. A nosotros también era otra época. Es que tuvimos más suerte, ¿no? El cine americano de consumo era mejor, pero éramos igual de ineptos. Pero van, van, y hacen lo mismo, no sé. No me atrevo a juzgarlos. Tienen un mundo más difícil que el nuestro. El nuestro era complicado, pero también era, o sea, teníamos menos influencias, nos estaban robando. Me acuerdo también, Azcona un día me dijo, tú, David, piensa que a vosotros, o sea, la juventud era una cosa que no importaba un carajo. Es decir, cuando yo era joven, ser joven no importaba una mierda. Eso decía Azcona de sí mismo. Decía Azcona, sí, sí. No existía la juventud. Porque no teníamos dinero. Entonces, cuando tú no tienes dinero, no importa. O sea, no hay ningún grupo social que careciendo de dinero le importe a nadie un carajo. O sea, yo no he visto ningún anuncio de algo confortable para emigrantes sin papeles. No, vengan, vengan y consuman esto. No, todo está hecho para gente que se puede gastar el dinero que tiene. Entonces, desde que los jóvenes tienen más dinero porque los padres tienen más dinero, entonces se lo pueden gastar y pueden pedirle a sus padres, tal, pues sale, digamos, el interés. O sea, se inventa la palabra juventud. Ay, hay que ocuparse de la juventud. No podemos abandonar a la juventud. Hay que darle a la juventud cosas que le interesen. Dame el dinero, dame el dinero. Aparte que el concepto de juventud se ha dilatado ya. Se ha dilatado, claro. Para arriba y para abajo, pero una barbaridad. Sí, bueno, normal, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy a favor. Antes la gente con 60 años era un anciano. Ahora la gente con 60 años no es nada anciano. Ha cambiado muchísimo eso, ¿no? Está por vivir. Mucha gente está viviendo su segunda juventud porque algunos incluso tuvieron la suerte de prejubilarse con una prejubilación y pueden vivir. Y vamos, te diría que prácticamente son la parte más envidiada de la sociedad. Sin duda. Y a veces hasta en el parque corren más deprisa que los de 20. Entonces, si se alarga también eso, pues es normal que los jóvenes no sean idiotas. Y digan, o sea, que si ahora vive hasta mi bisabuelo, pues entonces yo no me voy a ir de casa hasta los 40, ¿no? Y voy a vivir de mi padre y si no le denuncio. Eso es así. Pero eso es normal. O sea, la gente siempre se acopla a lo que hay. Es decir, la gran capacidad del ser humano es esa, ¿no? Adaptarse. Adaptarse. Es probablemente el animal con más capacidad de adaptación porque todos los animales se adaptan, pero algunos añoran más que nosotros. Y huyen incluso y buscan su... Pero nosotros nos hacemos mucho a la condición, ¿no? Y es sorprendente que el ser humano pueda vivir incluso alcanzar la felicidad en ciertas condiciones. Entonces, yo por eso no juzgo mucho la época en la que vivo. No la juzgo, sino que la observo. Porque para juzgar ya está el juez de Ruth. Quiero decir que yo no tengo por qué decir que no tengo por qué decir ¡Esto es peor! Era mejor antes. ¿Por qué? ¿Quién me ha dado a mi autoridad para eso? Yo lo veo y digo... Y claro, con la gente que tienes cerca dices ¡Ah, pero no te olvides que había una cosa que tal! Mi padre, por ejemplo, siempre decía jugábamos al flipper, ¿no? En los bares y tal. Papá, me das cinco duro para jugar al flipper y tal. Pero sois idiotas. ¿Pero por qué os gastáis el dinero en esas tonterías? ¿Pero qué jueguecito es ese ahí? No sé qué. Bueno, pues un poco oigo lo mismo ahora con los juegos de los chicos, ¿no? Qué tontería y tal. Y claro, mi padre yo siempre le decía ¡Pero ¿y tú a qué jugabas, papá? Y entonces decía ¡Hombre, nosotros teníamos juegos muy alegres, muy bonitos! Pues cogíamos una piedra y la metíamos dentro de una bufanda y nos dábamos en la cabeza unos a otros y nos perseguíamos por el pueblo y tal. Y yo ¡Ah, sí, sí! ¡Qué bien! Eso sí que era divertido y no lo de ahora. Sí, no sé repetir. Me hablabas el otro día que te molestaba mucho la gente que utilizaba su condición imaginario o no de víctima para tener razón. Me comentabas que son dos conceptos independientes. Para ser querido, ¿no? Bueno, y para imponer su argumento. Imponer su razón, sí. Para decir que tengo razón porque soy la víctima. Si España es un país muy curioso. Bueno, yo creo que todos los países son iguales. Pero en España es muy curioso porque cada cosa que pasa inmediatamente sale uno y dice ¡Eh, yo ya lo dije! Yo ya lo dije. Pero cuando no pasa lo que él dijo no sale y dice pues yo dije lo contrario y la verdad es que estaba equivocado, ¿no? El otro día me hacía gracia con respecto a lo del caso este de malos tratos o de violencia como de mala convivencia del ministro López Aguilar, ¿no? Rápidamente salió todo el mundo y dijo primero si la denuncia es falsa se va a cagar el ministro porque él hizo esta ley para proteger a las mujeres que mienten y tal y no sé qué pues ahora que se fastidie yo ya lo dije y tal, no sé qué y de pronto era como que festejaban todo lo que estaba pasando solo para tener razón o sea, es decir gracias a eso tengo razón cuando la realidad era que ni siquiera la mujer había puesto una denuncia, ¿no? O sea, es decir había sido un elemento de vecinos de un accidente bueno dos veces había incendiado la cocina la policía había ido y había dicho oye, aquí está pasando algo es decir que la ley había funcionado incluso por encima del ministro que la hizo lo cual debería congratularnos y sin embargo estaba todo el mundo y primero dar por descontado que hay más denuncias de mujeres maltratadas falsas que denuncias al seguro de los automóviles falsos es dar mucho por descontado porque no es verdad entonces ¿por qué tienen tanto interés en decir que las denuncias de las mujeres son falsas? y no dicen oiga, pues el índice de denuncias falsas de al seguro de que me han robado en casa o de que el coche me lo he roto yendo a no sé dónde es muchísimo mayor y no veo a los articulistas diciendo basta ya basta ya que alguien pare a todos los que están engañando a MAFRE por eso y claro hombre, es verdad que humanamente lo otro es muy duro cuando hay una denuncia falsa pero se supone que es como todo o sea, es decir que hay unos jueces y hay un mecanismo para desvelar la mentira porque claro también lo que es increíble es que no se hiciera nada anteriormente con respecto a eso y todo el mundo sabe que el porcentaje es pequeño y que por supuesto al que le toque la denuncia falsa pues que se ate los machos porque tendrá que pelear pero como tiene uno que pelear por otras cosas por su dignidad y por su pero lo que es terrible es que la gente use todo para tener razón entonces la gente corre a tener razón luego la otra cosa la gente quiere ser víctima todo el rato para que le acepten y le quieran y le den también la razón ¿no? entonces pues es que yo he sufrido esto es que me ha pasado pero es una cosa que usamos cotidianamente ¿no? y nadie o sea es decir hay que ganar las cosas por ti mismo ¿no? yo siempre a veces a amigos directores acudes a su presentación o o están presentando una película y entonces les digo yo siempre soy un mes y digo no parece que a veces pedimos que vayan a ver las películas por caridad nadie va a ir a ver una película por caridad nadie va a comprar un libro por caridad lo van a comprar porque les apetece entonces por muy víctima que te hagas de la sociedad de tal de no sé qué no eso no va a servir entonces pero tenemos esa tendencia ¿no? una cierta tendencia yo que sé alguien te ha prestado dinero el día que le tienes que devolver el dinero me lo has prometido oye la semana que viene te lo devuelvo vas es que no sabes lo que me ha pasado porque tal porque no sé qué en lugar de apechar ¿no? con la consecuencia de lo que te habías comprometido tal entonces el otro te va a entender también si le dices mira no te puedo contar por qué pero necesitamos justificar todo y hay mucho de eso ¿no? y me daba miedo con respecto a algo que cuenta la novela que haya una generación ahora que eso que tiene entre 25 o 30 años que en un momento dado se equivoque y utilice la crisis como una excusa para no hacer lo que quiere hacer para no formarse en lo que se quiere formar o para no hacer laboralmente lo que quiere hacer o estar en los aledaños de eso yo creo que que ese tiempo es único en tu vida y no hay una generación en España que lo haya tenido fácil ni una entonces ahora le ha tocado esta crisis brutal pero tiene que conseguir no convencerse de que siendo una víctima de esa crisis va a llegar a un sitio mejor siendo una víctima lo único que va a conseguir es que se apiaden de él pero no hacer lo que quiere hacer lo que quiere hacer tiene que pelear por hacerlo aunque sea como digo yo el personaje en un momento dado con un mimo o sea es decir un mimo también inventa una casa y un cristal y hace esas tonterías que hacen los mimos tan odiosas pero te lo hace ver ¿no? y tiene mérito y la sociedad española pues a veces está condenada a ser un mimo es decir imaginad que aquí hay hacer pues eso no puedes ser arquitecto paisajista y trabajar para el ayuntamiento de Madrid o de San Sebastián o de no sé qué pero seguro que puedes hacer algo o sea no lo dejes ¿no? no te no pienses ha habido una cosa estupenda con la crisis cuando yo era estudiante era muy habitual que te dijeran pero ¿por qué vas a estudiar eso si no tienes salidas? yo me acuerdo el disgusto de mis profesores en el instituto cuando les dije que quería estudiar periodismo me dijeron pero si eso no es una carrera ni es nada David hombre por favor con tus notas lo que te ha costado a ti sacar estas notas y lo vago que eres y entonces me decían pero estudia algo más práctico y más útil y yo les decía pero es que para mí lo más práctico del mundo ahora sería vivir de escribir y como yo veía el cine lejano veía la literatura lejana o sea es decir que no era tan fácil y tal pensaba que escribiendo el primer sueldo lo iba a ganar en el periodismo entonces aparte me gustaba mucho el periodismo entonces era lo más cercano a mi vocación y a mi supervivencia y no entendía por qué pensaban que otra cosa entonces cuando alguien estudiaba algo sin vocación porque le habían convencido de que era una salida profesional y tal me lo he encontrado ahora pues deshecho porque no le gusta el trabajo que hace tiene mi edad es decir está ya pero eso se ha agudizado ahora ¿no? de gente que aparta a un lado su vocación no porque ahora no hay nada que tenga salidas o sea lo bueno es que ahora por ejemplo no hay ningún padre que le diga a su hijo no hombre no no estudies filosofía y letras estudia arquitectura que tiene más salidas pero si están todos los arquitectos en paro pobrecillos entonces el padre se calla y dice hijo estudia lo que tú quieras que aquí está tu padre y tal o tu madre y te vamos a apoyar en lo que a ti te guste yo creo que hay más ha surgido esa están todos en empresariales ¿no? están todos en empresariales pero eso es porque ellos tienen la ambición de hacerse ricos o sea es decir han visto que no se han dado cuenta del daño que le hizo a Ordangarín estudiar empresariales y y se quieren lanzar a la aventura pero no pero eso es porque quieren o tiene dinero el padre y han pensado que lo que van a vivir es de administrarlo y entonces estudian esas cosas de dirección de empresas y entonces yo siempre les cuento pero ¿qué empresa quieres dirigir? da igual la de mi padre y digo pero tu padre se lo ha hecho él si hay un punto de impostación y luego hay gente que es muy vocacional son carreras que también hay un montón de gente que le gusta que le parece que es muy práctico que va a disfrutar mucho en ese nivel de eso yo soy no 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 quiero aquí ahora pecar de que haya carreras mejores y peores de hecho peor que periodismo no creo que haya ninguna carrera tampoco es decir yo si mis hijos dijeran periodismo yo diría piénsatelo bien hijo si porque si cuando tú ibas a estudiar periodismo te lo desaconsejaron bueno hoy en día no te digo oye hay una frase en la novela que el otro día cuando te entrevistaba te dije que eso no me lo decías en Donosti la frase es la belleza consciente siempre acaba por provocar el fascismo la consciencia de la belleza la autoconciencia claro si bueno pues te atreves a decirlo en San Sebastián eso una ciudad tan autoconsciente de su belleza o bueno me atrevo me atrevo a decirlo sin que esto no os consideréis nazis ahora los de Donosti eso no faltaría no pero pero lo que tiene su peligro la satisfacción la tal bueno en cuanto a la ciudad no hay duda de que es hermosísima nadie la tiene y gracias a eso pues se explota y se y se vive y seguramente hasta convivís con las incomodidades que eso pueda conllevar porque ciudades que no visita nadie y deben vivir felices sus ciudadanos porque nunca hay ningún problema y viene un francés borracho pero al mismo tiempo el auto o sea es decir referido a las personas sí que es autosatisfacción o sea el creerte superior alguien superior en qué es decir bueno la ciudad es muy bonita eso no significa que la gente sea mejor eso está claro eso estoy seguro que no lo pensaréis tampoco significa que las cosas sean más fáciles tampoco di la teoría de tu amigo la teoría de la compensación entre los habitantes yo tengo un amigo que decía la gente más simpática siempre está en las ciudades feas y es como que compensan o sea es decir que tú llegas a San Sebastián y tal y la gente pues está tan feliz y te dicen mira mira esto la concha qué bonito y tal y no sé qué en cambio tú vas a Zaragoza y te dicen ven a casa anda que mi madre te va a hacer unas migas que te van a encantar y tal porque quieren compensar lo feo que es ¿no? o Albacete y una vez llegué a Albacete esto me encantó pero yo creía que era muy común que lo había visto todo el mundo me bajo del tren en Albacete todo el mundo sabe ese dicho tan supuestamente gracioso de Albacete caga y vete ¿no? que a mis hijos les hace mucha gracia siempre cuando pasan ya cuando eran pequeños caga y vete Albacete caga y vete y tal pedo caca culopis y entonces llego a la estación de Albacete yo orgulloso de ir a Albacete a presentar una película de la filmoteca de Albacete tal feliz me bajo y había un muro en la estación y estaba pintado en el muro ni cagues y dije eso era algún albaceteño con criterio habían oído a tus hijos por la ventanilla pues eso en general da gente muy abierta o sea muy que quiere compensar o sea ¿para qué cojones ha venido este tío aquí? o sea es decir vamos en cambio San Sebastián es bueno ya tiene suficiente con eso vamos a clavarle cuatro euros por un café pero luego referido a las personas sí el arianismo esa especie de que haya una raza superior eso proviene de que hay alguien en algún momento que considera que ser rubio es más perfecto que ser medir uno noventa es mejor que tal y es como todo es decir es relativo depende entonces sí que yo siempre por ejemplo la conciencia de la belleza incluso en las personas hace a muchas personas muy desagradables yo he visto alguna vez gente tanto hombres como mujeres que el hecho de ser muy conscientes de que son muy atractivos les hace muy insoportables muy insoportables y dices ¿y este tío por qué es tan imbécil? y entonces siempre sale alguien y dice ¿por qué es muy guapo? y vaya claro en cambio los que no somos guapos ¿qué pasa? que tenemos que ser simpáticos y agradables eso funciona así sí hay un poco de compensación y luego por ejemplo los que son muy poderosos pues también ejercen ese poder todo lo que te da algo de poder en general el ser humano lo usa para pisotear al otro es curioso se ve incluso en los sitios más pobres el que tiene un poquito o el que maneja la mafia esa que va tal maltrata al siguiente en el cine siempre hay una cosa que nos hace mucha gracia que es que tú contratas a un meritorio se llaman meritorios que es gente que viene y que son chicos que están estudiando y quieren aprender entonces les colocas pues en diferentes en las oficios más bajos posibles que tenga un rodaje pues es ir a llevar el material al laboratorio a recoger a los actores por la mañana a cortar una calle a no sé qué primer día son sí, sí, claro por supuesto tal van ahí a la casa del actor esperan aunque tarden bajar esperan ahí en su coche tal baja el actor lo llevan no le hablan no sé qué para no molestarle no sé, cuando va avanzando el rodaje y ya un día les das un walkie-talkie y les dices podrías, mira es muy importante que con amabilidad cortes esa calle cuando estemos rodando para que no pasen los coches y tal pero tú pídelo por favor y si alguien quiere pasar le dejas pasar sí, sí lo siguiente que ves es al tío ¡que no puede pasar señora! ¡que se lo estoy diciendo! porque el walkie-talkie ya le ha conferido una autoridad es como la placa o la porra o sea, es decir ya te sitúan en un sitio por encima del otro y dices oiga y entonces yo a veces le llamo ahí y he dicho oye, ¿qué estás haciendo? dice no gritándole a esta señora y tal y luego por supuesto la tercera semana ya van hablando con el actor y diciéndole pues a mí no me gustaste nada en la película esa que hiciste y tal y el actor va diciendo vaya, creo que hice mal el primer día que me senté en el asiento de delante ¿no? es así o sea, es decir tú concedes un poco y se toman más sí y siempre hay alguien además por debajo por muy abajo que estés siempre hay alguien debajo al que machacar siempre hay alguien al que machacar sí, sí oye, cuéntame un poquitín no sé si es pregunta curiosidad mía o no pero qué tal ha sido tu experiencia en el Cinemaldi y qué ¿cómo se vive esto de venir a competir en una película que es lo más alejado que hay en el mundo de una competición en principio con las películas yo no compito nunca o sea de hecho te ponen a competir todo el rato en las películas en los libros en tal que si las ventas que si la taquilla que si la crítica que si las estrellitas que si el festival que si no sé qué son cosas que aceptas hacer promocionalmente para la película porque es muy difícil llamar la atención sobre lo que tú has hecho entonces es muy difícil que la gente entre todos los impactos que tiene propagandísticos elija el tuyo entonces un festival te proporciona una plataforma de lanzamiento de la película entonces yo no había venido nunca a San Sebastián hasta que en el año muy tarde en el año había venido al festival porque uno de mis primeros trabajos fue con un amigo estos trabajos de periodista con un amigo inglés tenía una revista que cuando es el festival se hace diaria que ahora se llama Moving Pictures o Variety y que antes se llamaba Moving Pictures antes Screen International y era un amigo inglés que yo había conocido un tipo estupendo entonces este un día me dijo oye necesito un fotógrafo tú sabes hacer fotos sí necesito un fotógrafo en el festival de San Sebastián pero tiene que estar todo el festival porque tiene que hacer fotos en las ruedas de prensa en las entrevistas que haga tal y yo dije ¿todo el festival? me dijo sí yo 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 y entonces vinimos y me hospedó él se hospedaba en un hotel tipo en Londres y tal y a mí me hospedaba en una cosa que llamaba la cuesta del culo entonces por ahí arriba unas pensiones un poco caóticas y tal pero para mí era feliz entonces él me decía mira hoy tienes que hacer esto y esto o sea que la primera vez que viniste viniste como fotógrafo acreditado sí vine dos veces ¿qué año fue? 1987 88 9 y entonces yo tenía que hacer esas fotos y tal pero luego tenía el día libre entonces hacías las hojas de películas te metías con el pase a las que pudieras ver sacabas entradas por la noche veías todo lo que podías la felicidad aparte vas haciendo amigos entonces el festival bueno siempre es como muy agradable para el espectador para el director concursando y tal ya la cosa es más seria entonces la primera vez vine con la silla de Fernando una película que hice con Fernán Gómez que era él hablando y me pidieron que la pusiera en una sección paralela y por supuesto vine y era feliz porque estás invitado a San Sebastián pero además no compites no compites pero ahí está la película y todo tan feliz y todo tan a gusto y cuando te preguntaban y luego vine con Madrid en 1987 y me decían ¿no te gustaría competir? y tal y yo no, no, no mucho mejor estar en una sección sin competencia porque vienes relajado tal no sé qué y hasta que con vivir es fácil vine a competir y efectivamente cuando compites es todo más más raro porque te tienes que ir rápido porque si no te estás encontrando todo el rato a los críticos al jurado al no sé qué tal luego estás pendiente de los premios te premiarán te darán algo le darán algo a alguien de la película o no estás siempre sufriendo la competición es un coñazo imagínate entre jugar en el recreo y jugar en la semifinal de Champions pues pierdes o sea ganas trascendencia relevancia pero pierdes placer eso está claro pasas a tener una responsabilidad sobre todo porque piensas ay qué bien le vendría si le dan un premio a la película porque es total pero han sido agradables y luego las sensaciones siempre han sido muy buenas con el público con los pases de público o sea tengo un muy buen recuerdo he ido ya a todos los festivales prácticamente porque ya tengo unos años de profesión o sea no a todos pero a los más importantes he estado en todos he competido en la mayoría de ellos y San Sebastián sigue siendo uno que mucha gente además me lo dice en el extranjero que es un festival que les encanta porque la ciudad es preciosa se come de maravilla es algo que todo el mundo destaca es muy buen aunque llueve algunos días pero es una buena temporada comparado con Berlín por ejemplo o con Sundance que llegas y hay siempre nevadas y tal pues es muy agradable la gente tiene me acuerdo que hace años me encontré a Xabrol y tal que venía siempre a San Sebastián y entonces le dije señor Xabrol y tal yo soy español y tal y viene usted siempre a San Sebastián me encanta ese festival no sé todavía no sé si el festival es bueno o malo pero qué maravilla qué bien se come qué tarde era muy golotón pero estaba feliz el tío muy bien y yo lo único antes de abrir el turno de preguntas quería preguntarte por una serie que os recomiendo a todos que fue de Jorge Sanz ¿por qué se terminó tan abruptamente o se quedó tan corto o no da para más la historia? la historia da para mucho más da para mucho más por desgracia no no es que fue una serie que nació un poco que fue de Jorge Sanz nació un poco accidentalmente es decir fue una serie que yo inventé cuando Jorge estaba le habían ofrecido una serie y no le gustaba entonces vino a verme para ver si y le habían dicho en la productora bueno si esta serie no te interesa propon tú una y entonces vino a casa y me dijo ¿no tienes algo por ahí guardado? y nos fuimos a comer y yo pues no 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 tengo nada ninguna idea y tal pero no bueno pero se puede buscar algo a ver qué te gustaría hacer que tal y no sé qué entonces hablando yo le dije hombre habría una serie Jorge que tú tendrías que hacer que es una serie basada en ti en 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 tú tienes una particularidad que nadie tiene que muy poca gente tiene que es que todo el mundo te ha visto crecer en la pantalla hacerte mayor desde niño a mayor que todo el mundo sabe que has sido el joven más guapo y deseado del cine español en una época donde no había tres sino uno solo y ahora te ven ¿no? y tienes mucho menos trabajo y todo tal y te pasan cosas horribles en la vida y tal y entonces sería perfecto que la gente viera eso como es la decadencia ¿no? y entonces Jorge ya pero qué gracia tiene eso y el hombre tiene muchísima muchísima Jorge porque porque es que es lo mejor que uno puede hacer que es festejar lo que te está pasando tiene también que ver con la edad con el a mí cuando yo empezaba con mi primera novela me incluyeron en una generación que entonces se llamaba generación X que consistía en que éramos unos jóvenes que teníamos que ser de una determinada manera que dependía de unos libros que habían tenido éxito y tal entonces yo me acuerdo que yo estaba ahí y yo decía pero esta generación ¿quién cojones se ha inventado esto? yo aquí no me veo pero tampoco lo negabas porque decías bueno el tiempo ya les irá y yo a mí me decían ¿te sientes tal? digo yo es que no me siento joven hombre ¿cómo no te vas a sentir joven? tienes 24 años o 25 has publicado tu primer libro entonces yo decía ya pero es que cuando yo nací mi padre tenía 53 años y entonces el esperma estaba caducado entonces claro no es lo mismo que tu padre tenga 20, 30 que tenga 53 y tal es que ya naces viejo entonces esto más o menos se lo tomaban como abutat pero era verdad yo pensaba joven es un valor como escritor inútil porque vas a dejar de serlo y vas a tener que justificarte no es una categoría no es una categoría ni una virtud ni un defecto no es nada es como si te dicen eres rubio o miope sí, sí pues escritores miopes hombre es que hay una generación de escritores miopes muy interesante sería incluso más interesante a lo mejor miopes tendrían más sí porque es gente que no veo bien de lejos o sea con eso literariamente puede haber algo interesante pero que vas a las playas y siempre hay un amigo que dice mira esa tía mira esa tía y tú ¿dónde he dejado las gafas? no ves nada no puedes bucear nunca puedes apreciar las bellezas de la naturaleza está pidiendo a ver que es una generación literaria claro generación miope y entonces yo decía pero es que esto de ser joven es una chorrada porque cuando tengamos treinta y tantos y tal ¿qué vas a decir? pues sí yo era de la generación aquella algunos la han pasado y luego en la vida pasa también que la gente dice ay la juventud que tal yo creo que todas las épocas son o sea es decir es duro ¿no? perder la 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 digamos la salud sobre todo pero perder sobre todo la potencia física el tal el no sé qué eso es eso es duro pero yo creo que cada edad tiene sus virtudes y hay que vivirlas y festejarlas en lo que son entonces me pasaba lo mismo cuando hablaba con Jorge y le decía yo creo que la decadencia de un actor también es muy hermosa de retratar y entonces Jorge ya pero entonces a ver ¿cómo sería? y entonces yo le dije mira el título sería ¿qué fue de Jorge Sanz? y entonces ahí le cambió la cara y dijo joder ese es cojonudo digo porque claro eso no tú no puedes hacer una eso no lo puede hacer Tom Cruise porque nadie se pregunta ¿qué fue de Tom Cruise? primero porque sigue teniendo éxito pero bueno pero porque nadie o sea es decir no ha sido nada no ha dejado de ser nada sigue siendo lo mismo digo y tampoco lo puedes hacer con ¿qué fue de Antonio Resines? porque ahí está Antonio Resines esto solo lo puedes hacer tú y entonces dice bueno y ¿en qué consistiría? pues mira pues habría un capítulo donde pasaría aquello que te pasó de no sé qué de no sé cuántos y de pronto él yo vi que se enamoró totalmente del concepto y me dijo quiero hacerlo quiero hacerlo quiero hacerlo entonces yo le escribí dos folios para que se los llevara a la productora y se los vendiera y solo le puse una condición que es que no dijera que yo lo había escrito o que yo lo fuera a hacer que yo no lo iba a hacer porque yo no quería trabajar en la tele entonces él fue a un par de productoras lo presentó y le dijeron está muy bien la idea pero no esto no se puede hacer no no hay mercado para esto en España no sé qué entonces Jorge Desolado volvió y me dijo mira no lo consigo hacer y yo vaya qué lástima y tal y no sé qué y entonces iba pasando el tiempo y nos íbamos viendo y me decía qué pena no hacer eso es que el otro día estaba hablando con mi representante y es que yo estaba pensando esto hay que meterlo en la serie es que esto es surrealista y entonces un día le dije mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer un episodio y ya verás como la gente lo va a ver cuando lo vea hecho lo va a entender porque había mucha gente que no entendía o sea no lo entendía eso pasa mucho entonces con una serie de bueno donde él estaba en ese momento trabajando en el teatro en tal en no sé qué hicimos el primer episodio yo llamé amigos para que hicieran los papeles y les daba el texto no sabían el episodio no sabían en qué consistía pero lo daban y les parecía muy tarde entonces lo rodamos y un chico que estaba es una historia un poco larga un chico que estaba montando en el mismo sitio se asomaba y se reía o sea se ponía ahí detrás me decía ¿puedo mirar? sí, sí estaba yo con la montadora y lo iba viendo y dije ¿pero esto qué es? y yo es una serie pero ¿cómo se titula? ¿qué fue de Jorge Sanz? pero ¿y eso es verdad? ¿le ha pasado eso? digo no hombre no tal no no se ha acostado con una tía para que le den un crédito en la caja rural de Soria pero ha hecho cosas peores ¿no? ah y entonces este chico trabajó para Canal Plus y entonces un día les contó dijo es que me estoy partiendo de risa pues está David Treva montando una cosa y los del Plus pusieron como la antena y me llamaron y me propusieron hacer una serie y entonces fuimos a comer y yo dije que no bueno que no me interesaba entonces me dijeron pero tú estás haciendo una serie por tu cuenta y yo dije no 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 digo yo no estoy ahora rodando nada sí sí tú estás haciendo una serie pero ¿para quién es? y entonces yo pero es que no sé de qué me habláis que yo no estoy haciendo ninguna serie entonces me dicen ¿no estás haciendo una serie con Jorge Sanz? y entonces dije no 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 bueno eso es una larga historia estoy haciendo he hecho un capítulo pero es una cosa y podemos verlo sí y entonces lo vieron y decidieron que hiciera episodios entonces me propusieron hacer doce y me pusieron la condición de que yo los tenía que hacer todos dirigirlos y tal entonces yo les dije yo doce no puedo hacer es demasiado trabajo digo podría hacer seis me dijeron vale pues seis y yo dije pero tiene que tener estas condiciones también por mi parte entonces me dije ¿cuáles? y dije una nunca vais a leer ningún guión antes de que lo ruede dos nunca podéis opinar sobre ningún reparto ni ningún actor tres Jorge tiene que cobrar como si fuera creador guionista y actor es decir le tenéis que poner tres sueldos juntos porque está poniendo su nombre y su tal no es solo que contrates a un actor y digo y cuarta que una vez que estén hechos los episodios vosotros podéis decir lo que pensáis del episodio pero sería rechazar el episodio es decir nada de retoques nada de retoques y nada de tal y no se cambia nada o sea no aparece una criada porque hay niños porque tal esas cosas de las teles y entonces los tíos increíblemente dijeron bueno pero esto claro entonces estarías dispuesto a hacerlo por este dinero entonces era un dinero tan bajo que ellos yo creo que pensaban que yo diría que no entonces me dirían bueno pues entonces los guiones tienen que pasar por tal y yo dije sí y lo hice y me lo pasé pipa no solo eso sino que gané dinero y con ese dinero hice Madrid 1987 fue con dinero de Jorge o sea de la serie no de Jorge que pobrecillo lo debía ya entonces y tampoco le sacó de pobre pero fue ha sido una aventura genial sí sí sin duda está en DVD recomiendo a los que no la hayáis visto que la compréis porque lo vais a amortizar en el primer episodio del resto y que hicimos una cosa muy bonita que es que se pueden ver los episodios y vernos a nosotros en pequeñito o sea comentando el episodio también hay una opción de ir viendo el episodio yo no la vi así pero es verdad que daba la opción sí sí y me encuentro gente que me dice he visto con los comentarios es buenísimo porque claro yo voy contando muchas cosas de Jorge en qué están basadas o cómo las hicimos o qué pasó ese día de rodaje y tal y son asombrosas y voy contando quién es quién por ejemplo porque estaba llena de actores que no eran actores sí sí y bueno y de cameos de cameos también pero pero tales además sí bueno sí algunos literarios sí sí